Hola, hoy te voy a recomendar este libro que se llama Cuento de buenas noches para niñas rebeldes Bueno, la idea surgió hace mucho, teníamos ganas de hacerlo y por los tiempos no se podía pero al principio queríamos hacerlo por YouTube y después, bueno, surgió la idea del Instagram Unos días antes de abrir la cuenta vimos en una página de Facebook del Plan Provincial de Lectura una invitación para ser booktubers y nos dio el ánimo para empezar la cuenta de Instagram de, bueno, las recomendaciones Hola, hoy te voy a recomendar a las antiprincesas Bueno, yo tengo una cuenta de Instagram que se llama mi.biblioteca.favorita y ahí me pueden encontrar Recomiendo libros, autores, colecciones y también leo cuentos, poesías o fragmentos de cuentos Mi abuela Ana siempre le decía a mi mamá No digas mentiras Mis autores favoritos tengo muchos Algunos son Laura de Betach, Gustavo Roldán, Pablo Bernasconi, Itzbanz, entre otros Yo estoy sorprendida, la verdad porque nunca pensé que iba a tener tanta repercusión en 15 días, más o menos, un poquito más y, bueno, la verdad que muy sorprendida estoy Generalmente la gente me dice cosas lindas y la verdad que me gusta porque significa que le gusta lo que hago Lo puedes encontrar por internet para leerlo Por eso recomiendo la torre de cubos ¡Chao! 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 ¡Chao!